Hoy tenemos una meta que alcanzar Solo requiere esfuerzo y trabajo Luchar y más luchar No te rindas ante tu primer fracaso Sé constante en tus metas y no te dejes derrotar Pues no se debe dar marcha atrás Nunca marcha atrás Si no adelante, adelante Persevera, alcanza tu meta No importa cuán difícil parezca Con la vista fija al futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquístalo Hoy tenemos una meta que alcanzar Solo requiere esfuerzo y trabajo Luchar y más luchar No te rindas ante tu primer fracaso Sé constante en tus metas y no te dejes derrotar Pues no se debe dar marcha atrás Nunca marcha atrás Si no adelante, adelante Persevera, alcanza tu meta Persevera, alcanza tu meta No importa cuán difícil parezca Con la vista Con la vista fija al futuro Conquista el mundo Conquista el mundo Conquista el cielo Conquístalo Persevera, alcanza tu meta Con la vista No importa cuán difícil parezca Con la vista fija al futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquístalo Con la vista fija al futuro Con la vista fija al futuro Conquista el mundo Conquista el cielo Conquístalo Conquista el cielo 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 Gracias.